Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización, la verdad, Padre Luis Toro, le llegamos con un nuevo video, el Padre Luis Toro revela los misterios del reino de Dios, y como predicar como el Padre Luis Toro, aquí el Padre Luis Toro va a revelar su secreto, y pues bueno, no me queda mal aquí invitarlo a suscripción en Youtube, TikTok e Instagram, pues bueno, así llegaremos al conocimiento de la verdad, y la verdad nos hará libres, y no olvidemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos, penetras a lo profundo del corazón, hasta los suéteros y la división del alma y del espíritu, y cierne los pensamientos más profundos de aquella persona, y Jesús también pide al Padre, en Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, suscríbanse, y así llegaremos al conocimiento de la verdad, y la verdad nos hará libres, y por favor, ayúdenos a evangelizar, compartiendo estos videos con sus seres queridos, sus familiares, y bueno, denle like, y suscríbanse. Le preguntan a Jesús, los discípulos, maestro, y qué significa esta parábola, ven la sed, ven el hambre que tenían los discípulos de conocer más la palabra de Dios, no se conformaron, querían más, y más, y más, ya le había dicho la parábola, podían quedarse con eso, pero ellos querían reposadamente, a solas, cuando ya estaban a solas, querían reposadamente, seguir gustando la parábola, hasta comprender el verdadero sentido, o hasta lograr oír la voz de Dios, a través de la palabra, repítanlo. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, qué significa esta parábola, venga, venga, observen lo que viene, cuando Jesús vio el interés de los apóstoles, por conocer más de la palabra, adivinen qué les dice, para en la oreja, cuando Jesús encuentra una persona interesada, en conocer reposadamente, con tranquilidad, con seriedad, a solas, dedicándole tiempo a la palabra, para ver qué me dice, qué responde Jesús. Y él dijo, atención, atención, veanlo. A vosotros, a ustedes, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. A ustedes, a ustedes, que leen reposadamente, meditan, gustan, a solas, la palabra de Dios. A ustedes, se les concede lo que no se les concede a las demás personas. A ustedes, se les concede a conocer los misterios del reino. ¿Qué es lo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras? Los misterios del reino. Pongan la lupa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando leemos detenidamente, reposadamente, a solas, gustando y saboreando la palabra de Dios? Solo, atención, solo. Y únicamente, solo a esas personas, se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Ahora pregunto, ¿y cómo lo van a conocer? ¿Leyendo la palabra solamente o no? Leyendo la palabra, detenidamente, a solas, para saborearla. Por algo la iglesia la llama lección divina, que traducido en castellano significa la lectura divina, sabrosa, como la miel al paladar, de la palabra de Dios. Dios mío, santo, ¿cuándo vamos a llegar allá? ¿Cuándo vamos a hacer de la palabra de Dios nuestra delicia? Amo más tu palabra, dice el salmista, que mil monedas de oro y plata. ¡Ah, bárbaro! Eso, eso no nos lo han enseñado. Eso, eso no lo estamos practicando. Eso, eso no ha llegado aquí y no ha llegado aquí. Y por eso, hoy yo, como sacerdote del Dios Altísimo, les traigo esta soberana, magnífica y espectacular propuesta de conocer nada más ni nada menos que los misterios del reino de Dios. Algunos me preguntan, Padre, ¿cuál es la clave para usted aprenderse en las citas? La clave de aprenderme en las citas está en primer lugar, en que me siento reposadamente, relax. Sin afanes, con tranquilidad, y me agarro la palabra y ahí comienzo a devorármela, a saboreármela. Y cuando encuentro algo delicioso como esto que encontré, ahí me detengo y digo, ¡Naguara! ¡Qué bello! ¡Qué espectacular! ¡Qué magnífico! Esto es para mí solito. Me lo disfruto, me lo creo, me lo deleito. Y cuando me lo deleito, se queda grabado aquí, o se queda grabado aquí, como cuando usted ve una muchacha de esas bonitas 90, 90, 90. O un chamo de esos guapos así, así como yo. Ah, bueno. Entonces, observen que eso impacta. Porque gusta, porque lo saborea. Entonces, eso queda aquí y aquí. ¿No notan ustedes por qué yo no leo la Biblia y pongo otro a leer? ¿Es que tengo una computadora aquí? No. Es que aprendí a saborear la palabra de Dios. Y es, para mí, más agradable que la miel al paladar. ¿Cuánto diera para que ustedes también pudiesen disfrutar lo que yo disfruto? Pero para lograr eso, yo nunca leo la palabra de Dios sin antes hacer oración. Porque necesitamos el Espíritu Santo que nos revele los misterios del reino que están escritos ahí. Si esto fue revelado a través del Espíritu, a través del Espíritu lo podemos comprender. A través del Espíritu lo podemos saborear. ¿Me captan la idea? Alguien cuando estaba entrando me dijo, Padre, ¿y qué del nuevo orden mundial? ¿Saben qué significa nuevo? ¿Saben qué significa nuevo? Nuevo. Significa que hay otro que queremos dejarlo atrás, anticuado. Ya pasó de moda. ¿Y qué significa orden? Orden significa que hay una escala de valores. Un orden. Una escala de valores. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Hay un orden. Y mundial. Un orden para todo el mundo. ¿Y por qué significa nuevo? Porque el anterior orden mundial lo había colocado Dios en su palabra. Y el mundo entero tenía que obedecer lo que estaba escrito porque ese era el orden establecido por Dios. Una escala de valores que se llamaban valores cristianos. Ahora comienza un nuevo orden mundial que ya no es el orden establecido por Dios, sino el orden establecido por los hombres que no creen en Dios. Y por tanto, si en el antiguo orden era cumplir los mandatos de Dios y hacer la voluntad del Señor, y entre los mandatos de Dios era, por ejemplo, no matarás. Entre los mandatos de Dios era, Dios creó al hombre y a la mujer y dijo, se unirán y los dos serán uno solo. Y lo que Dios unió, que no lo separe, el hombre. Era un orden. Ahora viene el nuevo orden. Ya las normas de Dios no nos importan porque nos declaramos loteos. Ese orden donde era primero, no matarás, ese orden pasa de último. Ahora hay permiso para matar al niño inocente en el vientre de la madre. Eso no es pecado. Eso no es penado. Eso hay que hacerlo. Ahora nosotros le damos la orden. Háganlo. Si antes era un hombre y una mujer para formar una familia, ahora nosotros le damos la orden que sea las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Nuevo orden. Y eso tiene que ser a nivel mundial. El nuevo orden mundial es, quitemos la palabra de Dios, quitemos a Dios. Y eso nos está haciendo daño. Se está metiendo en imposición. Por eso ustedes verán, yo no sé aquí, pero en Venezuela, los maestros antes en la escuela hablaban de valores cristianos. Ahora le quitaron la palabra cristianos y dejaron solamente hay que educar en valores. Cambia. Los valores cristianos son una cosa. Lo que Dios estableció, el orden que Dios estableció. Los valores, que no son cristianos, pero que son valores, depende de la persona que esté gobernando, de la persona que esté legislando, de la persona que esté mandando, depende. Y si manda a un drogadicto, el primer valor es la droga. Y si manda a un borracho, el primer valor es el alcohol. Y si manda a un homosexual, el primer valor es ser homosexual o lesbiana. Depende de la persona que mande o tenga el poder, así será el orden. Así serán los valores. De modo que un cristiano nunca debe hablar de valores. Eso es para los ateos. Los cristianos hablamos de valores cristianos. Esto es conocer los misterios del reino. Y conocer los misterios del reino es encontrarme en este mundo donde lo que Dios manda a nadie le importa, pero que usted y yo, al leerlos, al conocerlos, vamos como cuando yo fui por primera vez a Caracas, vale, yo fui una vez a Caracas, pero fui la capital de Venezuela. Y yo soy un campesino del campo, dijo uno. Yo nunca había visto esas escaleras eléctricas. que suben y mucho menos las que bajan. Entonces, mi madre que en paz descanse nos llevó para allá y cuando íbamos ya llegando abajo comenzamos a bajar las escaleras. Bajamos, claro, nos subimos por el ascensor y para bajar nos metieron por las escaleras. Y uno, pues le daba miedo, no sabía cómo poner el pie, ¿no? Y al final casi me caigo, pero puse el pie. Y cuando ya íbamos llegando abajo, me acordé, me preguntó a mi hijo, y la bolsa, mamita, se quedó arriba. Me dijo, búsquela rápido. Y todo el mundo bajaba y yo subía. Pero corría y casi no me rendía porque tenía que darle rápido para poder ¿Quién iba a saber un campesino del campo que había una escalera para subir y otra para bajar? Y todo el mundo venía en contra mía y yo iba en contra de todo y todo el mundo se reía. Y yo, tranquilo, agarré la bolsa y bajé de nuevo. Yo sabía muy bien lo que estaba buscando. Es verdad que iba en contra de los demás y los demás se reían porque ellos no sabían qué buscaba yo. Pero yo sí sabía lo que buscaba. Tenía con claridad en mi mente que iba a buscar aunque fuera en contra de los demás. Cuando usted y yo conocemos los misterios del reino, nos toca nadar en contra de la corriente. nos toca subir las escaleras cuando otros las van. En contrasentido, se reirán, se burlarán, pero estamos seguros de lo que estamos buscando. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro fin? ¿A dónde queremos llegar? la palabra de Dios nos dice a nosotros cuáles son los misterios del reino. Entonces, podemos ver con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero que usted no tenga la valentía de obedecer a Dios antes que a los hombres, eso es problema suyo de usted. por no tener la claridad en su mente de cuáles son los misterios del reino, cuál es la voluntad de Dios que yo tengo que obedecer. Este es el eterno problema que tenemos los creyentes. Queremos conocer los misterios del reino, pero según un Cristo que es el maestro no se podrán conocer los misterios del reino si no nos dedicamos a gustar la palabra del Señor. Y ustedes y yo somos todo al revés. Queremos gustar los misterios del reino, pero eso sí, leer la Biblia es aburrido. Pero eso sí, puedo ver televisión y puedo pasar todo el día mandando y recibiendo mensajes, pero sentarme a leer la Biblia me da sueño padre, me da pereza padre, me da cansancio, no tengo tiempo, tengo muchas ocupaciones. Ok, ok, ok. Conocerás las cosas del mundo, pero jamás podrás conocer los misterios del reino. Eh, los misterios del reino están en las sagradas escrituras. Que no lo veamos, ese es un problema. Sigue, compadito. A ustedes, repítelo, compadito, a ustedes. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, ¿cuáles son los otros? ¿Cuáles son los otros? Los que se conformaron con oír la palabra palabra de Dios, pero no profundizaron. ¿Se acuerda que él predicó la parábola a todos? Pero los discípulos en privado le preguntaron, maestro, ¿y qué quiere decir esa parábola? ¿Me captan la idea? Aquellos que no se interesaron por indagar más, aquellos que no profundizaron y no gustaron la palabra, que no le dijeron, maestro, y qué me quiere decir esa palabra a esos otros que me imagino de ese grupo ninguno de ustedes será? Ojalá Dios no, porque me imagino que todos ustedes leen la Biblia, me imagino que todos la meditan, la saborean, hermanos, si no lo ha hecho hasta ahorita, no hay problema, comienza una nueva vida, si no lo ha hecho hasta ahorita, no te lamentes, porque el Señor dice que unos comenzaron a las cinco de la mañana a trabajar, otros a las nueve, otros a las once, otros a la una, otros a las tres, y ustedes a las cinco, pero no hay problema, lo importante es que lo hagan antes de morir, como la Biblia, la Iglesia nos propone un Evangelio, una primera lectura, un Salmo diariamente, ustedes lo pueden buscar en internet, en teléfonos inteligentes, yo me imagino que todos tienen teléfonos inteligentes, está una aplicación donde está la liturgia de las horas del pueblo de Dios, y ahí aparece el Evangelio de todos los días, hay internet o no hay internet, ahí le da todo, y le da los Salmos que tienen que orar, si no saben, le pueden preguntar a su párroco, a mí no, porque cómo lo voy a atender a todos una vez, pero usted lo puede buscar, y ahí aparece, de las horas, y ahí aparece, creo que llama como expresa, algo así, no me acuerdo cómo se dice, pero lo pueden buscar, y ahí está, o si no, existe lo que llama el pan diario, aquí en Colombia trae dos meses, creo, el pan diario, dos meses seguidos, ahí está, o si no, comience a leer un capítulo diario, comenzando por el Evangelio de San Marcos, hoy el primer capítulo, mañana el segundo capítulo, mañana el tercer capítulo, y así hasta que lea todo el Nuevo Testamento, al llegar al Apocalipsis, no lo lee, sino se va al Génesis, al Antiguo Testamento, lee todo el Antiguo Testamento, y al llegar al Nuevo, lo vuelve a leer, y después lee el Apocalipsis, y cuando termine, vuelve a comenzar, y así hasta que se muera, si no lo hace, el día en que usted se muera, le voy a hacer una lápida donde diga, aquí yace, aquí enterramos, a un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro, blanqueado, que nunca leyó las Sagradas Escrituras, para conocer los misterios del Reino de Dios, no me importa que no hayan leído las Escrituras, me importa que la comiencen a leer, si no saben leer, en el teléfono inteligente, hay una aplicación que se llama Biblia, la bajan, o le dicen a su nieto que sabe de eso, que le bajen la Biblia, y usted le aprieta un botoncito, y ella habla, lee, y usted solamente escucha, ¿qué más quiere? ¿Pollo licuado a compitir? ¿O con popote, como es lo mexicano? ¿Qué más quiere? Queridos hermanos, el desinterés de la Palabra de Dios nos está llevando a la ruina, está llevando a la desgracia al mundo entero, y ahorita le voy a mostrar por qué, o se lo voy a decir primero y después lo muestro con la Biblia, porque la Palabra de Dios es la semilla del Reino de los Cielos que usted debe sembrar en el corazón suyo y en el de su sigo en su hogar para que nazca, crezca y dé frutos de vida eterna. Dice Jesús, a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del Reino cuando comiencen a leer la Biblia detenidamente. Pero a los otros, otra vez, pero a los otros por parábolas, a los otros por parábolas, o sea, la escucharon por casualidad porque fue un entierro y allá el Padre leyó la palabra y la escucharon por casualidad porque fue un bautizo y allá el Padre leyó la palabra y la escucharon por casualidad porque vino el cura toro y le dijeron vamos con el cura toro que viene y la escucharon pero de ahí no pasó. Y entonces para que viendo no vean como no se detienen viendo no ven porque van a la carrera ¿ustedes han visto los videos o no lo han visto los videos que yo monto? ¿Sí lo han visto? Bueno, que no lo han visto que lo vean y valga la cuña tienen que suscribirse no sean sinvergüenza suscríbanse para que apoyen la obra denle la campanita háganlo si no lo han hecho háganlo y comience a compartirlo con los demás a compartirlo con los demás le da me gusta a compartirlo con los demás ahorita al final les vamos a decir cuáles son las páginas para que ustedes se suscriban a ellas Padre Luis Toro amigo del Padre Luis Toro el Torito Semillita del Torito Padre Toro enseña por Facebook y por Youtube la verdad Padre Luis Toro el Toro Semillero de Santo usted se puede suscribir en esas y puede apoyar en esas porque cada una está con una finalidad a uno le gustan temas corticos bueno ahí va a otro le gustan temas más o menos ahí está a otro le gustan temas largos ahí también está ¿verdad? completamente o sea como usted quiera al gusto del cliente pero usted puede ir gustando la palabra de Dios allí vamos la palabra de Dios dice porque viendo para que viendo no vean han visto los videos y ustedes se dan cuenta que yo no permito que me lean a las carreras no han visto que cuando alguien va a la carrera le doy en la cabeza y le digo despacio 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 como planean las águilas seguras de su presa despacio despacio como se acorralan los toros en el corral despacio como se toma un caballo despacio como se canta y se como se canta y se baila como se ora y se reza como se ama y se besa despacio ¿sabe por qué? porque si no voy despacio muchas cosas se me van a escapar y viendo no veo y oyendo no oigo ese es el problema por eso tiene que ser una lectura reposada de la palabra de Dios y Jesús dice los otros lo que leen la Biblia a la carrera han visto los protestantes cuando los pongo a leer leen como una carretilla y le digo despacio ah no 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 déjeme leer no se trata de leer se trata de saborear lo que leo ¿me captaron la idea? porque si no le pasa a los protestantes teniendo ojo no ven y teniendo oído no por eso yo le hago hincapié en cada palabra que voy pronunciando analizando cada palabra porque cada palabra tiene su propio sentido su propio contenido su propio peso su propio valor y es así como podemos detectar los misterios del reino según nuestro señor la palabra de Dios no muestra que puede existir un grupo de personas que leen la Biblia o escuchan la palabra del señor y no les interesa profundizar indagar más pero que hay un grupo y esos son los verdaderos discípulos de Cristo que si se interesan por escudriñar por gustar por saborear por meditar que hoy día en la iglesia católica lo llamamos la lección divina comprenden por qué la iglesia nos está pidiendo la lección divina no sé si ustedes han visto que ahorita la sinodalidad se habla del sínodo del sínodo del sínodo de la iglesia y el centro de todo se pide que se haga la lección divina en todas partes pero de modo muy especial en los hogares en la familia y en las comunidades de base de base porque es la base donde el cristianismo se centra o donde el cristianismo comienza a tener fuerza la familia y que la lección divina listo lo que le dijeron los discípulos señor que quiere decir esa parábola como es otra vez los discípulos y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿qué significa esta parábola? queridos hermanos no nos conformemos con leer o con escuchar la palabra tenemos que dar un paso más preguntarle al señor señor ¿y qué significa esto para mí? señor ¿y qué me dice a mí esta palabra? esta palabra o esta parábola de ahí que la pregunta de la lección divina la primera es ¿qué dice? y la segunda pregunta que nos hacemos es ¿qué me dice a mí? y ahí está el secreto porque usted puede leer la Biblia como cualquier libro para saber un chisme la ley ¿de qué se trata? eso no le sirve de nada si no va más allá ¿qué me dice a mí? señor ¿qué quiere decir esa parábola? bueno queridos hermanos ya sabemos el secreto para cómo predicar como el padre Luis Toro pues bueno ahora compartamos este video para que no solo usted se quede con este secreto ni los secretos del reino de Dios comparta este video suscríbase no tan solo aquí en esta plataforma de YouTube también en TikTok e Instagram pues bueno suscríbanse compartan este video y denle like activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y cada vez que les llegue un video lo miren así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres que les llegue